Bueno, muchas gracias, mi nombre es Giovanni Castillo Bueno, efectivamente yo soy un cuentacuentos Y ustedes pensarán, al igual que como me pasó a mi cuando yo empecé con esto Que un cuentacuentos es un tipo que se sienta en una silla con unos círculos de chiquitos alrededor y dice Había una vez una bruja Pero no, un cuentacuentos es diferente a ese Y muy diferente Entonces, para empezar, yo voy a pedirles que los que están aquí más orillados Si se pueden centrar un poquito o sentarse aquí en el centro Porque no quiero dejar nadie afuera y no puedo estar les dando la espalda Entonces, si quieren... Pero bueno Un minuto 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 Buenísimo, muchas gracias Ahora sí Para calentar Vamos a hacer esto Yo les voy a contar unos micro cuentos Y es que estos cuentos Uno tiene que tener una concentración Ágil, aguda Porque estos cuentos Si uno se distrae por medio segundo Ya se le fue ¿Está bien? Entonces yo voy a decirles un micro cuento Y ustedes van a aplaudir como si hubieran escuchado El monólogo del cuento El discurso más genial del universo Para atraer a las personas que están Allá atrás, para que la gente Los buses empiecen a bajar ¿De acuerdo? ¿Sí? Buenísimo Entonces, viene el primero En el cartel Se leía, se vende alma Y es que el escritor Estaba vendiendo su biblioteca personal Ahí vamos, ahí vamos Sé que lo pueden hacer mejor Así que les voy a tirar otro ¿Pueden escuchar eso? Eso es el sonido de una carreta Es más Es el sonido de una carreta vacía Porque bien me decía mi padre Que las carretas vacías Al igual que las personas Mientras más vacías están Más hablan Esa es la actitud Me encanta Buenísimo Bueno, vamos a avanzar con Este, unos cinco cuentitos cortos de terror Y digo terror porque Me he obligado en estas fechas Ya que es Halloween Día de los muertos Bueno, yo no celebro ni una muacha Pero ustedes se hagan la idea Ya en otros lugares me han pedido Cuantos de terror Así que les tocó Cinco cuentos cortos de terror Primer cuento Ayer me encontré caminando Por la avenida central con mi novia Y me encontré a mi exnovia Segundo cuento de terror Ayer iba caminando Por la avenida central con mi exnovia Y me encontré a mi novia Tercer cuento Ayer iba caminando Por la avenida central Con mi suegra No mentiras Con mi novia Y me apareció Mi ex suegra Cuarto cuento corto de terror Ayer iba caminando por la avenida central Con mi exnovia Y apareció Mi suegra Quinto cuento corto de terror Ayer iba caminando por la avenida central Y me encontré solo ¿Por dónde vienen? ¿Ya pueden cortar? Tal vez si llego Bueno, como yo lo que les puedo brindar son 20 minuticos Porque hay un montonón de actividades Vamos a pasar un cuentico más largo Y este cuento es muy particular porque es bien Es una historia, es algo que me pasó a mí Y yo siento que esto de la cuentería Al igual que en sus inicios Se da entre gente conversando en el café Uy, que vieras que a fulanita el novio le dio la vuelta Uy, que vieras que la vecina se está echando un pleito con la otra Porque el perro se ha cagado la entrada Eso son historias Historias Pues bien, no muy hermosas Ni muy literales, así llenas de belleza Pero son historias Y así es como empiezan ¿Y mi historia? Mi historia empieza hace dos años Con la muerte de mi abuelo Sí, con la muerte de mi abuelo Y es que mi abuelo Pues era una persona que yo apreciaba mucho Y cuando vi que se lo estaban llevando allá en una cajita Estaba con todos los ánimos bajos Pero en ese momento Me llegaron a entregar una cajita similar En la que iba él Que era Una herencia directa de mi abuelo Cuando yo la vi Lo que había dentro Era una armónica Una armónica Veía viejita, rasguñada Tarea con cuechita Y adentro había un papel Un papel que contenía Que contenía unos versos Unos versos Y algo que parecían instrucciones Que decía Ajá Para conseguir Tocar la melodía De la buena suerte Y venía Pues la melodía, ¿verdad? En eso yo le pregunté a mi padre Ya que ¿Qué era esto? ¿Qué era esta armónica? Que si en algún momento de la vida Él sabía la existencia de ella Entonces Él me contó la historia Que yo les voy a contar a ustedes Resulta Que don Giovanni Don Giovanni es mi abuelo, ¿verdad? Don Giovanni Giovanni mi tata Giovanni yo Resulta que don Giovanni Este Estaba en uno de esos Viajes de negocios Que hace la gente Que trabaja De los que sí trabajan Cuando se encontró Con que le estaban ofreciendo Una oferta De venderle una armónica Que traía la buena suerte Y él Como medio creyentero Que era Pues la consiguió Por un precio Muy accesible Entonces ya de vuelta En San José En Desamparados Iba pensando Pucha, ya habré hecho bien Con comprar esta armónica Quizá ahí Así no se unió en la cabeza Pensando que se había hecho Lo correcto Y si hubiera sido prudente Haber gastado el dinero En otra cosa Cuando la vio Era la mujer más hermosa Que había visto en su vida Don Giovanni no pudo menos que Abrir la boca Y quedarse atonto Porque era bellísima Y él La quería para sí misma Entonces Antes de que aquella Viera cruzara De una esquina A la otra Agarró Y sacó un papelito Y su lapicero Y escribió Unos versos bellísimos Porque él era poeta Y como buen poeta Que era un bombeta Andaba un papelito Siempre con él Para escribir sus versos Y antes de que cruzara Al lado de otro A la calle Escribió, escribió Escribió A con A De Corea Alejandrino Y cruzó Y se plantó Frente a ella Sacó su armónica Y le tocó La melodía Junto con los versos Que él tenía Recuerden que esta es La melodía La buena suerte La primera La primera Mujer desconocida La primera Deja familia Y amigo Deja todo En esta vida Y vente A vivir Conmigo ¿Dónde están Los aplausos De don Giovanni? Muchas gracias Que todos esos Son activos En mi estudio Pues bien La muchacha Pues no se fue A vivir con él Mi abuela No era tan fácil Pero Le pareció El muchacho Muy encantador Como que tenía Cierto Cierto Como que tenía No sé qué Entonces Empezaron a salir Y pasaron Y pasaron Y pasaron los meses Y seguían saliendo Pero resultó Que en una tarde Ellos salieron Y se puso oscuro Y pasaron las noches Las horas Como si fueran minutos Y antes de darse cuenta Ya era tarde Entonces Cuando fue de volver A la muchacha A la casa En el umbral De la puerta Se veían unas Sombras oscuras Encorvadas Que hacían Malos gestos Y expelían Una mala vibra Los suegros Entonces Don Giovanni Agarró su papelito Muy nervioso Porque Los suegros Y acordaba De con él Se plantó Frente a esos Dos monumentos De la furia Y sacó Su armónica Su armónica De la buena suerte Ni al hombre Ni a mujer Les vengo A traer A su hija Más Y ya que me llegaron A conocer Les vengo A pedir entrada Les vengo A pedir entrada Y ahora Si sonó Estos versos No son fáciles No son fáciles Vienen aquí Sangre Sudor Lágrimas De todo Pues bien Es el par de señores El señor y la señora Estaban viéndolo Ya están Les cayó bien El muchacho No era guapo No tenía No era tan inteligente Pero les cayó bien Y siguieron Pasaron 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 Los años Hasta que por fin Se empezaron A escuchar Las campanadas De la iglesia Ahí estaba reunida Toda la familia De mi abuelo Y toda la familia De mi abuela Bellísimos Y en eso Don Giovanni Donde iban a decir Los votos Sacó Su armónica Por supuesto Por supuesto La familia De la novia Pues ya le estaba Haciendo todos Los ojos Pelados Pero Giovanni Sacó su armónica Y esta vez Ya traía Los votos Escritos Abuela Don Giovanni En este mismo momento Frente a esta comunidad Desde este día Te prometo Amarte Por toda la eternidad Es que a mi abuela Le encantaron Esas Curiolas Pero bien Se casaron Y todo fue feliz Todo fue feliz Por años Y años Y años Siguieron Y siguieron creciendo Hasta que les empezaron A salir Canas Y canas Y canas Don Giovanni Giovanni Mi tata Giovanni Y yo Hasta hace dos años Que murió mi abuelo Y mientras vean Cómo se lo llevaban En una cajita Y me venían a dejar Una cajita Con una armónica Y un papelito Que decía La melodía De la buena suerte Y le pregunté A mi padre Que qué era esto Y me contó La historia Que les acabé de contar Pero saben algo Aunque yo sé que Que es pura Superestresión Desde el día De su muerte Yo toco esta canción Para rescatar Su buena suerte Bueno, muchas gracias Mi nombre es Johnny Castillo Y aquí estoy A su servicio Espero que Hayan aprendido De los cuentacuentos Porque Pues yo hace tres años No tenía la más Remota idea De que era Y un agradecimiento A la gente de La Peña Que sin ellos Yo no podría estar aquí Y ustedes tampoco Escuchando estos cuentos Y disfrutando Estas actividades Así que muchas gracias Y un aplauso para ellos Bueno, otro aplauso Para Giovanni Y bueno, como ya Lo han hecho muchas veces Si les haya gustado Se levanten Y les dieron Ahora un brazote Quiere decir Quiere mucha carne Para avanzar Vamos nosotros Patati 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 Patati